A los sobrinos que tienes, no que no tienes sobrinos, tú eres sobrina, tienes más sobrinos, no tienes ya más que nosotras, tiene todos sobrinos, tiene nietos, tiene bisnietos, tiene gente que la va a ver, ¿Quieres que se dirija a la colonia? A quien quiera, este no se ve nomás en la colonia, se va a ver en todos los Estados Unidos, no, no, sobrinas nomás las que la vienen a ver, y además no, dime, mira, si, si es verdad, anda después, ¿qué vas a decir? No, pues de qué, puras mentiras, pues de qué, pero los que están aquí, pero los que están allá, a ver usted, a todos los de la colonia Castro, andele, así, pues está bien, ¿verdad? No, sí, pero sus familiares, sus parientes, sus comadres, sus compadres, ya sé si para todos, es en general, no es en general, pero, pero hay gente que se acuerda más de usted que otros, pues sí, pero, pues dice uno, a veces, todos, pues se acuerden de mí, a ver, déjeme agarrar de acá, ¡Uh! Ahí va la princesa, ¡Esta, esta muchacha que, esta muchacha que viene aquí, ¡La Barbie! Ella es hija de Don Cando, ¡Mírala, mírala! ¡Uh! Ahí ya viene mi hija, ya todo ancho, ¡Estoy contenta! ¡Ah! ¿Y qué le dieron? ¡No, pero no la alcanzaba! ¡Ya están yendo! A ver, que se ponga la, la, la bebé ahí en medio, ahí sentando, ¡Sácalo la foto! ¡Eh! ¿Qué te dijo? Sí. Juan, ¿no te contestó? No me contestó. ¡Cara de burro, me contestó a mí en la casa!